Un empresario mexicano logrará este año hacer un buen negocio con las deportaciones masivas de migrantes que el gobierno de México está aplicando casi todos los días. Lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción política, esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgó un contrato a la empresa ETN Turistar de Lujo para retornar a los centroamericanos a sus países de origen y lo hizo al potentado zar del autotransporte Roberto Alcántara Rojas, amigo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto reveló el semanario proceso. Forma parte de una dinastía priista del Estado de México, fundadora del grupo Atlacomulco, junto con la familia del Mazo, la familia de Peña Nieto. Para el reportero, el vínculo del nuevo proveedor y el monto de casi 15 millones de dólares por el servicio de un año de 70 autobuses, le genera dudas del mensaje contra el viejo régimen que reitera Andrés Manuel López Obrador. Roberto Alcántara Rojas obtuvo con Peña Nieto jugosos contratos en carreteras de peaje. El gobierno de Enrique Peña Nieto, quien estuvo a cargo de la Dirección General de Autotransporte Federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue Adrián del Mazo Maza, que es hermano del gobernador actual, entonces también primo de tercer grado de Enrique Peña Nieto. La expulsión de migrantes será un negocio para la empresa de autobuses ETN, porque el ritmo de deportaciones ha crecido a niveles inéditos. Durante los primeros 15 días de abril, el gobierno de México deportó por vía terrestre a 4.102 hondureños indocumentados, un promedio de 273 al día. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa ETN se convirtió en una de las cuatro que acaparan la industria del autotransporte de pasajeros a nivel nacional. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.